Mi más grande trofeo a este momento ha sido avanzar más y más. Siempre voy aprendiendo cosas nuevas. Entonces yo creo que ese es el trofeo más grande, ir aprendiendo. La boxeora de Houston, Ruth, Millie Díaz y ahora su hermana menor, Jamie, la negrita Flores, están conquistando el mundo del boxeo y quieren dar el mensaje que este deporte sí es para mujeres. Este cambia todo, mi cara cambia, mi actitud cambia y cuando me subo arriba, soy una diferente persona, no soy la misma abajo. He aprendido mi personalidad, de que cuando estoy peleando tengo que ser agresiva, pero después cuando se termina uno tiene que estar bien, no salir peleado de abajo, de arriba. Me da nervios, me da ganas de llorar. Cuando le pega en la cara tiene los retentimientos, pero cuando ya se baja le digo, estás bien, estás bien, estaba preocupada. Las primeras tres peleas lloré cuando estaba abajo. Ya después de ahí nada más me pongo nerviosa, pero no le hablo antes de las peleas, porque después siento que yo la voy a poner nerviosa. No hablamos como ya hasta después de la pelea, pero sí me pongo nerviosa. Yo quiero que las mujeres entiendan que el boxeo es también para ellas, que no es solo para hombres, porque muchos hombres dicen, oh, no son para ti, sí son para nosotros.